Maquinaria del municipio de Huarande está realizando la ampliación de la vía Chalata-Negroyaco con la finalidad de la colocación de la base y subbase para el doble tratamiento superficial bituminoso que se realizará a través de convenio entre la municipalidad y la prefectura de Bolívar. Sí, este proyecto es un convenio justamente con el gobierno provincial. Ellos van a poner el doble tratamiento y nosotros estamos haciendo la ampliación y la colocación de base y subbase. Hay complacencia en la población de este sector por los trabajos que se está realizando desde la municipalidad. Nosotros estamos muy contentos, la gente toda se encuentra alegre, tranquila, a excepción de algunas personas que siempre están medias molestas, pero yo sé que esto es para el bienestar de todo aquí el barrio, no solo para una persona. Eso queremos que nos comprendan al resto de compañeros que están algunos molestos ahí, por lo que se hace así de ampliar la vía. Eso está, de ahí de parte de nosotros, muy agradecidos a todas las autoridades, al señor alcalde especialmente. Es un paso más alterno que nosotros hemos venido solicitando desde mucho tiempo atrás para que haya el desfogue de los vehículos cuando hay congestión en algunos programas, por ejemplo, finados, mimo de guanujo, eso por aquí cualquier carro puede trasladarse para el centro turístico, que es las coches, más rápidamente. En un 40% está el avance de la obra en lo que corresponde a la actividad planificada por la municipalidad de Guaranda. Ahorita tenemos aproximadamente un 40%, aproximadamente un mes o un mes y medio estaremos terminando esta obra. La población colabora con los recursos existentes en su sector. Casi la gran mayoría, dado su colaboración, ha habido la conciencia sobre ellos de que debe ampliarse para mejorar inclusive la misma plusvalía de los terrenos de ellos. En todo momento han estado aportando con ideas, con alimentación, con mingas, siempre están colaborando y eso es digno de reconocerse. Sí, nosotros como moradores de aquí del barrio hemos hecho el convenio de aportar tanto con maniobra en lo que se necesite y también lo que es alimentación para los compañeros operadores. Se da la alimentación a todos, todos los días. Informa Ángel García